Al pasar por el puerto de Punta del Este, sobresalen dos enormes mástiles de fibra de carbono. Se trata del Fidelis, un velero cinco estrellas, que por estas horas recala en Punta del Este. Es la embarcación de mayor porte que ha amarrado en la historia del puerto esteño. Es un embarque muy seguro y está haciendo una vuelta del mundo con ese embarque. Se comenzó en Italia en 2011, después navegamos por todo el Caribe, también un mes en el río Amazonia, Antártica, Patagonia, ahora si estás aquí en Punta del Este. Este velero de dos palos fue construido en Italia por la empresa Perini Navi y representa una nueva generación en la serie de 56 metros de eslora. Durante estos días es el centro de atención de todos los turistas que llegan al puerto de Punta del Este. ¿Qué le pareció? Increíble, digo, enorme y una línea realmente muy moderna, ¿no? Impresionante, impresionante, la verdad. Impactado. Como para salir a recorrer. Sí, es cierto, es cierto. Lindísimo, dejámelo ver. Recién llegué para mirarlo. Las primeras impresiones, ¿cuáles son? No, espectacular, lindísimo. No, habíamos visto, habíamos visto este cuando llegamos el fin de semana y ahora, bueno, recién venimos este. La embarcación cuesta más de 50 millones de dólares. Sus propietarios son de origen inglés y la capacidad de tripulación es de 11 personas. El Fidelis está amarrado al final del mueche principal frente a otra de las embarcaciones de mayor lujo, el velero Doña Francisca, propiedad del empresario uruguayo Juan Carlos López Mena. El interior de la nave se destaca por la aplicación de materiales puros, como el nogal, mármol y cuero. La magnífica embarcación estará en la península hasta el 9 de febrero. La magnífica embarcaciónuera. ¡Gracias!